Brocaven actualizó agregando una nueva bóveda subterránea al mismo banco que ya todos conocemos. Pero que tan secreto es todo esto, seguramente hay muchos misterios que no conocemos. Como por ejemplo esta entrada secreta, en el cual a lo largo del video les explicaré como llegar. Porque primero quiero mostrarles esta otra entrada, el cual sería el ingreso principal de la actualización. Pero primero esperaremos a que caiga la noche en la ciudad, porque entraremos con el tocino a robar todo lo que veamos. Así que espero que hayas traído todas las herramientas que vamos a necesitar para el robo. Pues si jefecito. No por algo me apodan como el tocino escurridizo. Bueno bueno ya deja de perder el tiempo y abre la puerta. Yo no abro puertas. Yo las tubo. Eso es tocino buen trabajo. Bueno mi gente, estamos en el banco que como verán, está cerrado ya que recién lo abrirán al amanecer. Pero lo importante aquí, es que tenemos dos tarjetas. Una es esta, que es la verde. La cual abre la puerta de la habitación del segundo piso. Piso en donde se localiza la bóveda menor del banco. Menor porque con la nueva actualización, la nueva bóveda opaco a esta otra de acá. Así que por eso no la robaré. Si si tu no la vas a robar, porque yo si lo haré. Recuerden chicos, dinero es dinero. Si pero por tus acciones ahora tenemos a un centenar de policías, esperándonos afuera del establecimiento para arrestarnos. Están rodeados. Así que salgan y entreguensen de inmediato. Oh my god mi gente, acabo de descubrir que este vidrio tiene una especie de error de invisibilidad. Literal es como que parpadea y mi avatar no se aprecia a mirar con total exactitud. Pero bueno debemos continuar con el robo. Y es que al lado de la tarjeta verde, tenemos esta otra tarjeta pero de color blanco. Si si esta nos ayudará a abrir el ascensor. Tocino no te metas cuando esté hablando. Entonces si eso quieres, no hablaré nunca más. Tocino deja de usar ese chupete que ya estás grande. Hasta tienes pelo en el culo. Pero en fin gente, poniendo la tarjeta en este lado, conseguiremos bajar de manera exitosa hasta el nuevo lugar añadido. Aquí nuevamente podremos volver a utilizar la misma tarjeta blanca para abrir estas rejas de contención. Tocino trajiste el mapa. Si si patroncito. Deja que lo ponga de este lado para no molestar el paso. ¿Para no molestar el paso de quién? Pues del otro ladrón que está bajando por allá. Ahora observando el mapa y continuando con lo importante, pues a nuestra izquierda tenemos el camino de los lásers. En el cual si llegamos a pasarlo, llegaremos hasta la zona de los lingotes de oro. Así que manos a la obra. Después de ti tocino. Pero si vos sos el dueño de la idea. Aún así insisto en pasar después de ti. Bueno allá te voy. En la vida siempre hay segundas oportunidades. Vamos tocino apúrate que no tengo todo el día. ¿Y tú cómo llegaste hasta allá? El poder del guión. El poder del guión. Reciente subestimé. Pero ahora no volverá a pasar. Bien tocino ahora necesitamos abrir esta reja. Pero ya que con la tarjeta no se puede, tendremos que utilizar la bombucha amiga. Y bueno mi gente así de fácil se roba el oro. Aunque deberemos apurarnos ya que el mismo juego nos delató informando el lugar donde acabamos de robar. Lo bueno es que después de dos minutos, todo volverá a la normalidad. WTF no sé por qué, pero apagando las luces todo esto se vuelve como más tenebroso. Y tengo mucho miedo. Pero bueno mi gente, ahora tendremos que utilizar el hacha de la mochila, para intentar romper de unos buenos golpes este vidrio de acá. Por lo general se rompe después de cinco intentos. Y si aquí conseguiremos un juego de llave. Que nos servirá a su vez, para abrir esta compuerta de este otro lado muy fácilmente. Y prácticamente ingresar a la zona de los preciados diamantes. Ya que se ubican en este otro rincón. Pero para llegar aquí, primero debemos cruzar esta especie de cristal. Es por eso que necesitaremos de nuevo el hacha, para deschicharrar este artefacto todo tecnológico. Listo así de simple. Pero ya una vez acá, no podremos volver a utilizar el hacha para romper estos barroques. Es por eso que tendremos que recurrir a dos opciones. La primera opción, sería la opción pacífica utilizando el método de cruzar usando la bolsa de dormir. La ponemos del lado izquierdo, y húlala señores. Llegamos al otro lado. Pero yo mejor me percataré por usar el segundo método, que es el de la bomba. Y listo así de simple conseguiremos el bolso con diamantes. Aunque lamentablemente no todo es color de rosa. Ya que estaremos atrapados. Porque el método de romper este artefacto aquí no funciona. Aunque siento que se trata de un error de la actualización. Y ese cristal no se destruirá por nada en el mundo, y eso que estuve un buen pero buen rato intentándolo romper con muchos otros métodos. Pero como ven, ninguno funcionó. Oye Louni al fin te encontré. ¿Dónde te habías metido? Y si para mi fortuna, el tocino será mi salvación. Oye tocino ságame de acá, tienes que romper ese coso de luces. Si si deja yo me encargo. Pero con un hacha tonto. Uy claro mejor usaré el hacha. Pasa que me excedí de ego. Bien, ahora vámonos de acá, porque la cereza del postre está del otro lado de estas rejas. Si me refiero a la imponente bóveda que contiene a la moneda virtual más valiosa del mundo. El bitcoin. Bien, para llegar hasta el otro lado, tendremos que subir por este ducto de ventilación y colocar la respectiva llave en este lector. Espera no te olvides de mi Louni. Madre mía. Y listo ahora tendremos que avanzar y avanzar por el camino, hasta finalmente llegar a nuestro destino. Pero el tocino ¿por qué se estará tardando? Ayuda, ayuda, no tengo la llave. 12 segundos después. Y acá hay que hacer lo mismo de siempre. Emplear la bomba para romper la puerta. WTF, ¿por qué no se rompió? Pasa que a algunos amiguitos hay que darle una segunda ayudadita. Y eso es todo mi gente. Los bitcoins son nuestros. Tener un solo bitcoin equivale a prácticamente ser millonarios. Y nosotros con todos estos bitcoins seríamos trillonarios. Levanta las manos ladrón. No le hagas caso Louni. Silencio tocino o si no todo el peso de la ley caerá ante ti. Está bien me rindo. Iré a la cárcel y cumpliré mi respectiva pena. Yo no fui a la escuela porque era más inteligente que los maestros. Contraté por 50 robux a un doble de acción que se hiciera pasar por mí. ¿Y también contrataste a un doble de acción del tocino? No, no me alcanzó para el tocino. Aún así él ni siquiera se dará cuenta de que compartirá prisión con una persona que no soy yo. Bueno mi gente, si van al cuartel secreto de los criminales. Y se dirigen hasta esta pared de acá atrás. Para posteriormente poner la bolsa de dormir en la siguiente ubicación. Pues conseguirán salirse del mapa y caer sin querer queriendo en el techo de la bóveda secreta del banco. Y eso como lo sé, pues confirmen ustedes mismos. Aún así de este otro lado hay una misteriosa entrada secreta. Esto lo descubrí accidentalmente investigando un poco el lugar. En fin ahora si ponen una bolsa de dormir aquí en esta parte del techo. Ingresarán al ducto de ventilación que tiene la instalación. A robar muchachos. Bueno bueno no sé si saben, pero estoy sorteando 500 robux para dos ganadores. Lo único que tienen que hacer es seguirme en el Instagram, y en el Roblox. Sumado que le tienen que dar like a la última publicación, y comentar tu nombre de usuario de Roblox. Tienen tiempo hasta el 5 de noviembre, suerte a todos. Y finalmente llegamos al final del vídeo, también quería agradecerles a todos los que usan el código LOWNIE al momento de cargar sus robux. Se lo agradezco de todo corazón, adiós y espero tengan buen día. Un saludo a... El Xblox oficial, Canal Juegos Veno, Natanael Cartes 2705, Rolly Games 876 XT, Santiago R9 F4 U, y finalmente a Flanblox. El Xblox oficial, Canal Juegos Veno, Natanael Cartes 2705, Rolly Games 876 XT, Santiago R9 F4 U, y finalmente a Flanblox. El Xblox oficial, Canal Juegos Veno, Natanael Cartes 2705, Rolly Games 876 XT, Santiago R9 F4 U, y finalmente a Flanblox. El Xblox oficial, Canal Juegos Veno, Natanael Cartes 2705, Rolly Games 876 XT, Santiago R9 F4 U, y finalmente a Flanblox.